A partir de este 24 de enero se une a este espacio informativo el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Zodicuellar, que quien con su particular punto de vista nos va a ayudar a conocer más sobre el Poder Judicial en el Estado de México. ¿Qué es el Poder Judicial del Estado de México? De manera ágil, sencilla y segura, este juzgado opera 100% a través de Internet y todos los procedimientos se pueden llevar a cabo a distancia de manera eficaz y segura. Para quienes no tienen Internet, ponemos a su disposición sedes remotas en el territorio mexiquense, por lo que el usuario puede escoger la más cercana a su domicilio. Sin dejar de lado que puede hacerse uso de cualquiera de las salas digitales de los juzgados que cuenten con equipo para gestionar videoconferencias. Este juzgado atiende 14 diferentes procedimientos, entre ellos el desahucio, la notificación judicial, civil, el otorgamiento de firma y escritura de contrato, la ratificación de contrato, medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil o a juicio ejecutivo civil. El año pasado tramitó 524 asuntos y el tiempo promedio de atención es menor a 24 horas. Los asuntos más promovidos han sido los relacionados con regularización de propiedades. Se trata de trámites que permiten inscribir ante el Instituto de la Función Registral de la Entidad la casa, el inmueble o el terreno del que se es propietario. Para tramitar esos asuntos no es necesaria la firma electrónica judicial FEJEM del interesado, únicamente la de su abogado o representante legal, quien puede solicitarla en la página del tribunal www.pjedomex.gob.mx. Con el juzgado civil en línea, el Poder Judicial del Estado de México ya cuenta con un importante avance rumbo a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Les invito a conocer y usar el juzgado civil en línea, que resolverá asuntos relacionados con su patrimonio ahorrando tiempo y recursos. Muchas gracias, un saludo para usted y para todo su auditorio. Ahí el comentario de la nota judicial.